Hola, hola gente, acá estamos una tarde hermosísima después de toda la mañana lloviendo y quiero compartir con ustedes los atrapasueños finalizados. A mi derecha, bueno a la derecha, están los tejidos al crochet, a izquierda los tejidos con punto tradicional. Ahí los voy a acercar, acá a izquierda los puntos, el punto tradicional, ahí están nuestras maripositas. A la derecha los tejidos, no voy a acercar más porque hay uno que está, como está escondido. Ahí, ahí se ve. Y quiero interactuar con ustedes, así que les voy a pedir que voten. ¿Cuál de los dos, o de los cuatro, bueno, no, pero de los dos les gusta más? Los tejidos, los dos tejidos a crochet, el de la derecha, o los tejidos con el punto tradicional de atrapasueños, los que están a la izquierda. Díganme, por favor, cuál les gusta más, cuál es la técnica que les gusta. A mí me encantan las dos, la verdad que no sé por cuál decidir yo, por eso les pregunto a ustedes, a ver, vamos a ver cuál tiene preferencia, al crochet o con punto tradicional. Ahí están, quedaron muy lindos. Vean el hilita, que fue el último, último que hice. Ahí está. Bien cerquita. Uy. Ven, el otro. El de acá, crochet, el primero que hice, ese fue el primero de todos los que hice, el más grande. Ese fue el segundo, mariposa. Y ahí están los cuatro. Hay uno más, pero no lo finalicé. Con cuatro ya es suficiente para ese video. Gente, ahí está, no alcanzo a mostrar completo el de la punta acá a la derecha, porque es muy grande. Ahí también pueden tener idea, una idea del tamaño, gente, de uno y de otro. El crochet queda bien más grande. También observen por acá, el aro terminado y tejido. A ver dónde está, que no veo. Acá, tejido al crochet. ¿Verdad? A ver, me acerco más acá. Tejido al crochet y por acá, con el... Uy, se me mueve mucho. Con el... ¿Y a dónde está? Acá, tejido con junco hecho, armado en un aro de junco, natural, totalmente. Bueno, esos dos no necesitan aro, ¿verdad? Esos dos atrapasueños mariposa. No necesitan el aro. De por sí, ya son un aro armado, un aro moldeado. Gente, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero les guste. Norma, yo sé que te gusta. Y que tengan un muy, muy buen fin de semana. Será hasta la próxima. Chau, chau.